Hoy hemos presentado el catálogo de RIMFASHION, impulsado por la Diputación Foral de Gipuzkoa y con el apoyo del Cluster de la Moda y el apoyo de Fomento de San Sebastián. Ponemos de manifiesto el sector de la moda sostenible en el territorio, donde aparecen y donde impulsamos el trabajo realizado por los diseñadores del territorio, que como todos sabemos es un sector de innovación, de generación de empleo y de respeto absoluto con el medioambiente. Creo que es importante que todos nos planteemos cómo consumimos, nuestra poca responsabilidad, digamos nuestra poca capacidad de análisis a la hora de consumir. Yo parto de que yo he sido una consumidora responsable desde que me conozco, entonces cuando entré en la moda no concedió otra manera de diseñarla. Pienso que tenemos que valorar las prendas, quién está detrás de la prenda que tenemos entre manos, porque seguramente le vamos a coger mucho más cariño. Me haría es un tipo de retorno que me hacía. Yo me he estudiado en el territorio, pero me he estudiado en la materia de espiritualidad. Me he estudiado en la parte de la guardia, con el trabajo de los que me han estudiado, con el trabajo de los que me han estudiado, y me he estudiado en la parte de la textura, y me he estudiado en la parte de la guardia. se cortasun ualekin eginditut eta horribai praktikoa eta jazankarria dasaren proiektu osoa nik egiten det eta dena hemen donostian nide estudioan egian. La moda sostenible yo no creo que sea una moda pasajena ni una tendencia como pueda haber muchas, sino que es una filosofía de vida y es algo que la gente está empezando a descubrir ahora. No creo que sea pasajero, sino que es algo que está empezando a resurgir y a darse a conocer. Tal y como se está produciendo ahora mismo la moda y está montado el sistema, no es viable para el planeta. Lo que estoy haciendo ahora mismo es utilizo algodones naturales, con tintos naturales, aplico la técnica del origami, que es como una técnica japonesa, digamos la papiroflexia, con algodón natural. La moda sostenible, la moda ecológica, es lo que tenemos en estos momentos del auge y es bonito poderla recuperar, no solamente en nuevas tecnologías, sino también recuperar viejos oficios, como es el tejido entelar, como es los tintes naturales. Desde que nacimos en ningún momento quisimos ir fuera o buscar procesos fuera, sino que siempre era un poco lo contrario, intentar hacer todos los procesos en cercanía. Y de ahí viene un poco el discurso de que la bandera se una ahora a este movimiento y a esta manera de entender la moda, que desde sus orígenes sí que lo vio así y un poco, vamos a decir, que la pata que le faltaba para terminar ese discurso es el uso de los tejidos sostenibles. MAUSEKIN PROIEKTU BAT DAUKA GU BATERA, BERAIEN ZIN DESPERDIZIO POLTZEKIN GURE LONAK, DENDATAN DAUZKA GU NERRETROELIMINATUAK ARTZEN DITZUZTE ETA TRANSFORMATZEN DITZUZTE POLTZA DESBERDINETAN. PORTALTIAK ETA AIPATAK ETA MATEKO.